Bienvenida Loli, bellísima mujer que engalana esta pasarela. Bienvenida Loli, Amalia Granata, fuerte aplauso para Amalia. Gracias Amalia, venga como siempre. Fuerte el aplauso para presentar a Amalia Susini. Bienvenida Amalia. Bienvenida. Y este modelo es Magalí Montoro. Bienvenida Amalia, adelante. La mujer es más linda de Argentina. Estamos a vestir a frente. Aplausos para ella. Otra de las modelos de Leandro Ruz. Todas las más lindas las tiene Leandro Ruz. Todas las tiene Leandro Ruz. La próxima es Fátima Aslame. Ah, bueno, dale. ¿Aceptarás? Bueno, chicos también. ¿Vos querés ser un chico de Leandro Ruz? ¿Chicos? ¿Sí? No sé, creo que no, ¿eh? Podés inaugurar la lista, por favor. Tiene un par de conductores. Ahí está Julieta Maylar. Hola, Julieta. Todas las necas están con esa bella vacía de Vita Gentes. Bienvenida, Julieta. La siguiente es Romina Urne. Vamos, otra de las modelos destacadas esa noche. La más linda es de la Argentina. Aquí en Villa Gentes. Bueno, ¿de dónde sos? De Capital, de Voto. De Voto. Bueno, ¿cuánto haces que estás en Villa Gentes? ¿Venís siempre? Vengo siempre, desde chiquita. Desde el 30 de diciembre estoy así que. Ajá. De bastante. ¿Cómo se te dio por participar? Bueno, fue todo muy así, de repente, en la plaza. Y vino un amigo mío, me dijo, hay un concurso. Y dije, bueno, dale, vamos a probar. Igual era con mi hermana, pero bueno, quedé eso solita. Así que. ¿Qué balneario sueles frecuentar? ¿Dónde? ¿Qué lugar? El balneario Ami. Bienvenido, que recorra otra vez la pasadera. Y es cortado por dos modelos de la torre. Bueno, ¿y venís desde chica, Villa Gentes, desde adolescente? Sí, desde que nací. ¿Te imaginabas esto? No, la verdad que no. Una sorpresa y muy contenta. Bueno, ¿qué te gusta de Villa Gentes? La parte de la playa, la noche, el baile. Bueno, a mí particularmente la gente, tengo muchos amigos y muy buena onda a todos, así que nos juntamos siempre el verano en Villa Gentes.